Un hombre de 31 años ha recibido un disparo en la cara durante una reyerta con otro individuo. Los hechos ocurrieron aquí, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Según los vecinos, el agresor huyó corriendo. Hemos estado comiendo un poquito y hemos seguido un disparo y le hemos salido a ver qué ha pasado. Ha habido mucha gente ahí también, diciendo que avisamos a la policía, a la ambulancia rápido, que estaba el hombre mal herido. Lo hemos visto aquí con el disparo aquí en el cuello y el otro se ha ido para abajo corriendo y ya está. Tras el disparo hasta el lugar acudieron sanitarios del SAMUR Protección Civil, que comprobaron que el hombre tenía una herida por arma de fuego en la parte inferior izquierda de la cara. Ahí, tirado, tumbado. Tenía así, pero tenía la parte así, le quitó la cosa, tenía como mucha sangre por aquí. Después vino el SAMUR, lo tenían como una cueva de reina aquí, poniendo el suero y van y de ahí. Según los vecinos, el herido solía acudir a un comedor social cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. De ahí donde las monjitas quedan de comer y eso. ¿Es español? Sí, tenía pinta español, de extranjero no. La Policía Nacional continúa investigando y busca al autor del disparo, un hombre que llevaba gorra y que se dio a la fuga.